Buenas noches, estamos arrancando una edición más de Área 23 Viernes por el fresquito, me encuentro acompañado, como siempre, de la señorita Vivian Bua noite, cara Lindo viernes realmente, era un viernesito por ahí Yo pensé que iba a llover, hoy en la mañana llovió muy fuerte otra vez Amagó, pestañeó, relojeó ahí el tiempo como para llover con todo Pero por suerte ya se despejó A cuidarse gente de las tormentas que estamos teniendo A cuidarse, a tomar precaución de muchas cosas A tener en cuenta la seguridad de cada uno Sí, porque estamos hablando, hubo un incidente que más o menos está enterado Justamente en tu baile No, vos sabés que ahí cerca de mi casa es donde se encontró No sé, no te escucho muy bien Un poco más fuerte, chica Justamente fue en la zona de mi casa donde pasó todo el quilombo y todo eso Yo pensé que era otro lado, pero ahí cerquita A la vuelta A la vuelta Cerca de la municipalidad Y yo estoy ahí, de ese puente donde mostró hoy en las noticias Mi casa está en la parte del otro lado, o sea, en la parte de atrás Ponerle que es cruzando el puente tres cuadras por ahí Y vos sabés que era, estaba mortal el rodal Bueno, la vez pasada Cuando fue el día del incidente que ocurrió Yo me desperté temprano para ir a mi trabajo Imposible era salir el rodal en mi casa Primera vez que hubo muchísimo rodal en la zona de mi casa Porque, o sea, son cuatro cuadras de diferencia donde pasa el caos de tormentas y cosas así Pero en mi casa, en esa cuadra, no suele pasar eso Y en esta vuelta sí, vos sabés que llegó hasta la vereda Por ahí llegó el rodal Hasta la vereda de mi casa Y nunca pasa eso porque debajo de nuestra casa hay un desagüe luego ¿Entendés? Y tipo, no se ve imposible era Y lo que nos pasó a nosotros, cuando llovió mucho Llovía así, mi pieza estaba todo re inundado Después fuera lleno de agua y eso así Pero arriba no boteaba O sea, de abajo salía No sé cómo es, qué sé, tiene un nombre Filtra Filtra todito al lado de abajo para arriba Nosotros estábamos así medio inundaditos Y ahora, pero no nos tocó Gracias a Dios de la forma que lastimosamente le tocó a otras personas Pero estuvo fuerte Estuvo muy fuerte eso Sí, porque te estamos hablando de gente que estuvo En el interior, pero tuvimos casos de tornados Sí Estamos hablando de otro nivel de... No escucho mucho Sí, yo también Hola, hola, hola Escuchan muy fuerte la música Hola, hola, ahí está Ahí sí, ese Bueno Hola No, justamente que hubo casos de gente que perdió su vivienda Sí Estamos hablando también de pérdidas de vidas humanas O sea, fue una semana bastante complicada en cuanto a la parte climatológica del país Y hay una cuestión que tiene que ver mucho con el tema de deforestación Anteriormente, probablemente nosotros teníamos mucho menos en esto No es que teníamos menos Teníamos siempre lo que tiene que ver con tormentas Son periodos en el año donde se daban Pero el tema de los tornados Pero el tema de los tornados Eso, por ejemplo, antes no Yo no recuerdo No, y encima que eran todos decididos O sea, si ocurría un tornado Era, no sé, pasaba un largo largo de tiempo Para que... Era algo así muy importante porque no era usual que ocurra Pero ahora tuvimos una seguilla Perpetente, tres en un lapso de una semana, básicamente Sí, en una semana Dentro de cuatro días O sea, dentro del lapso de cuatro días por ahí hubo sí Y lo más destacado de eso es que Los tornados que se estuvo, o sea, que se manifestó en el interior Eran de una categoría que nunca hubo acá en Paraguay F3, no sé qué Sí El tornado F3 nunca se... Nunca hubo acá Y esta fue la primera vez Y eso es lo que yo también estaba pensando la otra vez Imagínate a esa gente Las personas que están en el interior Ellos prácticamente No deben de esperar mucho del gobierno Como para esta clase de cosas Y es una ley de supervivencia lo que deben de aplicar ellos Así como en Estados Unidos, por ejemplo Están todos preparados para esas cosas Está el corredor de los tornados Que es donde siempre hay este tipo de fenómenos Entonces las construcciones están más preparadas Y no es lo solo eso, o sea Porque bueno, hay cosas que no podés Ni por más que construyas de la mejor manera Si es que el tornado de masifra te va a llevar Pero tienen otras medidas de seguridad Cuando hay ese tipo de eventos tipo para evacuar O... O las viviendas mismas Están preparadas Que tienen tipo ese búnker Así mismo Así mismo Los sotanos Sí, yo creo que eso es lo que de por sí Solo lo malo de esas personas Que están en el interior Más bien deberían de... Ya que no pueden esperar mucho del gobierno Que ellos mismos nomás por su... Por su... Seguridad Algo así En ese sentido Eso es lo que yo estaba pensando Imagínate si... Hay un tornado acá en Asunción No, acá no es una puta Imagínate boludo Imagínate que llegas así No a lo ni lejos Acá en San Lorenzo nomás Sí Te vas a ir a la mierda ¿Qué es lo que vas a hacer? No hay medidas de contingencia Sí Uno luego La arquitectura de los edificios No están preparados Ni para un temblor No Por ejemplo En otros países Cuando hay un temblor Los edificios se caen para abajo ¿Y acá qué va a hacer? Sí, se va a caer ¿Tú tú traes un kilómetro o va a hacer? ¿No sabes qué? Cuando mi novia estuvo por Iquique Años atrás Justamente me contaba Que yo le sorprendí mucho Porque uno de esos días Que estuvo por allí Hubo un temblor Y en el hotel Donde estaba hospedada Sí, tipo Tranquila, normal Pero justamente Cuando hubo la alerta Que había una sirena Que sonaba en la ciudad Sí Y justamente para que toda Y la gente ya sabe Ah bueno Hay un temblor o lo que sea Y tengo que hacer tal cosa Sí Nosotros no tenemos Ningún tipo de preparativo Para Ni conocimiento siquiera No, no Y justamente porque Realmente nunca tuvimos Mucho de ese tipo De fenómenos aquí Y entonces bueno Ojalá que se vaya disipando Aparentemente vamos a estar Todavía con Con la seguidilla Eso Sí Por el tema este El fenómeno del niño Que hace tiempo ya que viene Pero Ahora creo que se está Ahora ya nos tocó De verdad Esa onda Mucho más fuerte Y hablando de cosas fuertes Tenemos que mencionar a Trebol Ah Te gusta, te gusta Lactos Trebol Fin de complicado Fin de complicado La semana pasada Tuvimos un episodio Cargado Aquí de energía Porque tuvimos la gente De Sting Y tú creo Mucha polenta En el estudio Y bueno Teníamos nosotros Un pequeño festejo De Halloween Con Vivi Que estuvo bastante complicado Yo creo que Un tornado Nos pasó encima También allí Estuvo realmente complicado Salió nuestro niño interior Te juro Nosotros estábamos O sea Nosotros estábamos En la farra Y era tipo Sanándonos Un niño interior Como es A nuestra Justamente hablábamos Fuera de De aire Fuera de cámaras Que en algún momento Alguien toma la aposta Y empieza a tirar Todo el tema Dos mil y monedas Estamos hablando De no sé Hace Bahía Danzada a mocillas Sí Unos cuantos Clasicones Del Dos mil para arriba Que Fue de este Para la época Donde más empezamos O alguna empezamos A farrear Por lo menos Entonces Estuvo lindo Estuvo muy lindo Hasta donde me acuerdo Me contaron Que pasamos Haciendo bien Me contaron Dice que Su cuerpo Nomás estaba Para su espíritu Y estaba Haciendo un viaje Ancestral Sí Pasamos muy bien ¿Qué vos tomaste Toda esa noche Santi? Nosotros tomamos V-rex Yo estuve con Fernando Toda la noche Yo soy muy fan Del Fernet Me dame Fernet siempre Yo encontré Una botella vacía Ahí de Fernet Esa es la que liquide yo Botella del litro Yo traje Yo traje Dos Pero no Ni en pedo Voy a tomar Uno solo Y solito Toma uno De un litro Y qué sé Ya hacía calorcito Tenía sed Se prestaba El clima Para 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 el Fernet Que dicho sea de paso Yo creo que Esto va muy de la mano Con lo que queremos hablar Hoy Sí Yo sabía que por algo Me estaba hablando De eso Destacando mucho El Fernet Hay mucha gente Que tiene un concepto Muy Muy Negativo Por el Fernet Que dicen Vamos a tomar Miracle Con coca Pero La mayoría De las personas Desgustan De una mejor O sea De una buena manera Ese Ese Querido Trago Trago ¿Verdad? Uno porque es digestivo Es muy bueno tomar ¿En serio? Sí No, pero es cierto Es cierto Los argentinos Por ejemplo Yo después de un asadito Un fernecito Y ahí empiezan a sentar bien La comida Sí Bueno, justamente con un amigo Estábamos hablando hace unos días O sea, lo que da gusto del Fernet Es que La diferencia de la birra Al vino Vino por ejemplo Yo no sé tomar No O sea No es que no sé tomar Pero tomo al ritmo Que tomo una birra Y me complico Pero vos sabés que Mis peores pedos Tuve con vino siempre Vos sabés que yo Encontré una diferencia No sé si es que Estoy equivocada Capaz estoy equivocada Capaz no, ¿verdad? Pero Por ejemplo Te voy a dar dos ejemplos De dos vinos que yo tomé Y el ritmo que yo tomé De los vinos Así como vos me estáis diciendo Yo por ejemplo Tomo un vino Quinta de un morgado Y ese yo voy a tomar Y tomo Y tomo Y tomo Y tomo Así muy rápido Es el ritmo De mi bebraje Con ese vino Pero con La vez pasada Pero la vez pasada Tomé un vino dulce También Un vino Vino blanco Dulce espumante Que me mandaron De Argentina Ah, mira Sí Es de la bodega Mosquita muerta Y eso es un Vino lindo Son buenos vinos Son muy buenos vinos Y vamos a tomar Voy a tomar este No sé qué tal cosa Vamos a degustar un poco Algo Tomé Y vos sabés que Con Lolo justamente tomamos Y Lolo también es como yo Tipo toma Deja, toma Deja, toma Así está Con el vino Con este vino Nos pasó algo muy peculiar Pudimos hablar dos horas Tomando la misma botella de vino ¿Cuál es la diferencia Que nosotros notamos ahí? Cada una tenía un vaso De vino Y yo tomaba Y dejaba Y es como que me saciaba El traguito que yo tomaba Y duraba mucho más el vino Yo no sé si eso tiene que ver Algo por la calidad del vino Sí, o sí tiene que ver Con la calidad del vino Sí, ¿verdad? Porque Yo tomaba un trago Y dejaba Y en bla, 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 bla Y sí, se hacían Ay, qué sé Y tomo otra Pero no un trago grano Un trago chico Porque uno es fuerte Es rico Y es dulce Y era espumando Ay, lo de verdad Y no, no Duró No duró Mucho El vino Y vos sabés que Es un vino Que acá está muy caro Yo estuve comprando Precios Y ponerle que ese vino Está En 2.80 Por ahí En cualquier lugar La oferta 2.50 Y yo conseguí Ese por 80.000 Imagínate la diferencia Muchas Muchísimas Entonces Podemos empezar a hablar de El contrabando Y negocios Es que En serio Bueno Es y no Es una problemática Así como te dije La desgracia Lastimosamente Del país vecino Es un beneficio Muy grande Para nosotros Bueno y convengamos Independientemente Del valor Del peso Eso Hay alimentos Y productos Que siempre están Más baratos En la Argentina Porque producen ellos Y si ahora Se ve mucho más Afectado Por la diferencia Que tenemos Con relación Al guaraní Con el peso Que ahora creo que está 11 o 10 guaraníes 10 guaraníes Más Entonces Desvalorizado Está el peso Sí Entonces ni por más Que ellos Estén con una Influción importante Sigue todavía Sin afectar Demasiado Al bocillo local Y da justamente Como para hacer Ese tipo de movidas En donde Te pasas un rato Del otro lado Y traes cosas Para la casa Que siempre se hizo Pero un tiempo Hasta parte De una obligación De mucha gente De hacerlo Sí Impresionante Una vez Fui a Ananagua Y estuve comparando Precios De muchas cosas Y era impresionante La diferencia abismal Que había Entre los precios Impresionante Te juro que yo Me caí a la espalda Me acuerdo Que un perfume Pibes Ese perfume De las criaturas ¿Verdad? Que las criaturas Yo sigo usando Voy a poner un ejemplo X Acá está 20 mil Y allá Su precio Estaba 4 mil Es muchísimo La diferencia Y con razón Hay muchísimas O sea Vos te vas Por ejemplo Por el mercado O por algún lugar X Así Sí o sí Hay mucha gente Que está vendiendo Esos productos Y les conviene O sea Nos conviene con nosotros A nosotros nos conviene Y ellos también sacan O sea Tipo es una ayuda Del pueblo O sea El grupo del pueblo Se está ayudando Prácticamente Yo compro más Tráeme cosas más baratas Y yo te compro a vos Y bueno Comprame a mí Yo te doy más barato Claro Ese ping pong Y no sé Hoy La vez pasada En las redes Vi que Una persona Empezó a filmar Como le estaban Haciendo pasar carne Qué loco Que era como así Tipo Ni ahí Estaban Los perros Los paseros Los paseros Viven de eso Y no Hay realmente Hay un control Pero no Es un control Así ferro Entonces Es algo Que va a seguir Ocurriendo Y más todavía Que nosotros Ahora tenemos Por más Que del gobierno Yo recuerdo Que hace un tiempo Había salido Como un artículo Donde hablaba El tema de la inflación Y no sé Creo que 2% No sé Fue lo que Hubo inflación acá Y No sé O sea Puede ser Porque yo creo Que hacen tipo Un balance De acuerdo a otros productos Pero la realidad De una persona Que hace super Y demás Vos sabés Que está mucho más Creo que no Fue 2% Lo que subió Te estamos hablando Que vos te ibas No sé 4 o 5 años atrás Con 100 mil Guaraníes Al super O lo que sea Y traías cosas Para la casa Y ahora No sé Con 100 mil Guaraníes Traes cosas Para uno o dos días Máximo No Dos días Ya es Muchos días Ya son super Valeas Haciendo las compras Sí Ponerle Yo En el super Gasto 100 mil Y estoy Como mamá O sea Ahora mismo Estamos mamá Y yo nomás Y con 100 mil Nos alcanza dos días Pero traes Cosas Justitas O sea tipo Leche Pam Ponele dos Tortitas Así Esos que Vienen esas marmoladas Por ahí Así en porciones Y compras Azúcar Una carne Compras Una porción de carne Ahí ya Hablamos ya Entonces Es algo que Va a seguir ocurriendo Yo por eso Hablo de la problemática Porque A ver Hay muchas Productores Por ejemplo Los productores Siempre hablan De una cuestión Y sé Porque tengo un amigo Que en algún momento Se metió en temas De cultivo Y él me dice O sea Yo planto Él solía plantar Lechugas No recuerdo Si era papa O que otra cosa Tengo cuatro cosas Frutilla Era una de ellas Y siempre me dice O sea Yo con los cotis No me meto Porque imposible Es competir Con los precios De Argentina De Argentina Y hay cosas Que son así De la canasta básica Que se yo Tomate por ejemplo Tomate usas todos los días Para cocinar algo Quieras o no Porque está Muy insertado Dentro de nuestra gastronomía Y vos tenés acá Precios No sé Los súper más baratos Vas a encontrar Ahora mismo El tomate de Santa Cruz A 10.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 El costo De la canasta familiar Entonces Si tenés oportunidad Y no sé Don Pepe Se va a traer Todos los fines de semana De Clorinda Y te vende A 7.000 El kilo El tomate ¿Qué vas a hacer? Obviamente Que le vas a comprar Don Pepe Claro En los barros Por ejemplo Hay Sí o sí Hay personas Que tienen Sus emprendimientos Y Hay un almacencito Así escondido Ahí hace mi casa Por ejemplo Antes había un solo almacén Y ahora por ejemplo Tenemos tres por ahí Pero es así En su sala Nomás pone así Lleno de mercaderías Y ahí vende todo Y La diferencia de precios Es grande O sea Tenemos un Villa A la vuelta de casa Y está Don Roberto Ahí enfrente En Villa Está 15.000 El aceite Y acá Con Don Roberto Yo consigo 6.000 ¿Qué voy a hacer? Claro ¿Entendés? Ay no Esto es ilegal Ay Dios mío No me vean Esa onda No es imposible Justamente Hace poco tiempo Ahora estamos en noviembre En finales de agosto Había El nuevo gobierno paraguayo Aquí tenemos un artículo en W Había presentado su plan De lucha contra el contrabando Con el que pretendía Pegarle a los contrabandistas Y barrer con las mercaderías Que son incautadas En zona fronteriza Así lo había señalado En una conferencia de prensa Al ministro de industria Y comercio De Paraguay Javier Jiménez Tras culminar Una reunión Con el director De ingresos tributarios Bla 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 El objetivo Es pegarle al contrabando Con las instituciones Encargadas del control Fronterizo Que son la armada La prefectura Policía nacional Y ministerio público Que tienen que barrer Con aquellas mercaderías Que son incautadas Y estos grandes contrabandistas Que tienen que terminar presos En los que expresaba El titular del MIC Según palabras de Jiménez Uno de los ejes principales De este plan Es atraer nuevas industrias Al país Que permitan crecimiento Del poder adquisitivo En las personas Y que evite que algunos Se dediquen a esta práctica Tras ser consultado Sobre la primera tarea Que realizará el gobierno Para luchar contra el contrabando El titular de la DNIT Señaló que se establecerán Puntos focales Entre cada una De las instituciones públicas Para crear una fuerza conjunta Interinstitucional Vamos a estar trabajando Fuertemente Coordinadamente Que es el secreto Para que tengamos éxito Y de esa manera Justamente Atacar este flagelo Que perjudica la economía Y la industria Y el comercio Añadió Bueno Todo muy lindo En palabras Lo malo de todo esto Es que Así como mencionamos Establecimos que Yo no le voy a Seguir comprando A Biggie Si es que Don Roberto Me trae a mitad de precio Todo bien con Biggie Pero Sí Todo bien con cualquier Cadena comercial Pero Estamos hablando De la realidad económica Que nos toca a nosotros Así mismo Eso es uno Y segundo Yo recuerdo un caso Hace No recuerdo Ahora ha sido Un poquito antes De la pandemia O en tiempos de pandemia En el que se había Incautado No recuerdo Cuántos camiones Creo eran Cuatro o cinco camiones De azúcar Que entraba De contrabando Y este azúcar Que entraba De contrabando Era de Biersi Colegio Hubo Hubo Una cuestión Así Porque te digo Nomás La diferencia Acá hablan De que se va A trabajar Fuertemente De manera Coordinada Encarcelada En aquella ocasión Cuando se Cuando se Incautaron Esos camiones Y cuando se Bajó No sé cuántas toneladas De azúcar Era muchísimo Y se estableció Obviamente Se quedó La mercadería Incautada Y se le hizo Pagar una multa Y la multa Era creo que Le hace como Tres millones Por camión Y eran cuatro Cinco camiones Para Para una 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 estructura De la envergadura De Biersi No Ni en pie O sea Ponenle una que sea Diez millones Por camión También Y vas a pagar Cincuenta millones Por los cinco Moneda Es boludo Y eso Lo preocupa El valor Del camión El valor De lo que traen Dentro del camión Luego no es nada En comparación A lo que es La multa La supuesta multa Que le quieren Eso luego Uno Y segundo Bueno Hubo Esa Tipo Redada En aquella ocasión Nunca más Después se volvió A escuchar Que haya pasado Algo así Con camiones El tema Del gobierno Es que ellos Hacen todo Ese Cirquito Que leíste ahí Exactamente Un montaje Un montaje Y como ellos Se hacen notar Con eso Atacándole a las Personas inocentes O sea A las personas Que están Ahí abajo Que están laburando Ahí Porque no Le atacan Primero a los Grandes empresarios Que también Hacen contrabando Hay tráfico De vehículos Hay millones De cosas Y ellos Quieren atacar Contrabando De las personas De los Paseros Y eso Y eso Hacen Porque es más Visible Porque una vez Que ellos Le atacan A los Paseros Todo 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 montado Más Te ve Que te pintan Como el malo A la persona Que está Haciendo Ellos Le tienen Que Empezar A buscar Esos Traficantes De vehículos Que Trafican Tabacos Pero son Esos Grandes Empresarios Claro Como es El lavado De dinero Que hay Si quieren Empezar A aplicar Esa Como es Esa barrida Que quieren hacer Ellos Porque no Atacan Primeramente A los Que están Sentados Al lado De ellos Entendés Exactamente Pero no van a Hacer Eso es lo Bueno Entonces A mi Demasiado Me molesta Eso Te juro Es Obvio Sabes Que Justamente Ya que hablás Del tema De Lavado De dinero Eso tiene Que ver Con La Seprelat Hace Un Par De Semanas Dos o Tres Semanas Atrás Me habían Invitado A una Charla De Una No sé Si viste Esto Es Una Empresa Que vende Cursos Para que vos Puedas Invertir En bolsa Y demás Escuché Ya Vi No sé Qué Cosa Y ahora Se llama Impacta Bueno Independientemente De lo que Ellos Ofrecen Estaban Hablando Porque Lo que Te permite Es Invertir En bolsa Supuestamente A través De un Broker De una Aplicación Una De las Personas Que estaba Allí Dijo Mira Yo tengo Una Consulta Cuando termine Ya toda La Charla Una Consulta Porque Durante La Pandemia Yo me Quedé sin Trabajo Y Entonces Empecé A investigar Y empecé A hacer negocios A través De internet Y qué Pasó Cuando Por primera vez Recibió un monto Relativamente Grande Tuve Democido Problemas Para poder Efectivizar Eso ¿Por qué Porque tenía Porque tenía Tenía que Presentar Comprobantes A Simple Lat Y Blablabla Tipo De dónde Viene Esa remesa Exactamente Y bueno Explicaron Que pagan Con Moneda Virtual Con Ethernet O Bitcoin No me acuerdo Cuál era Y que Por eso Puedes Canjear A través Western Union Explicaron Todo el método Genial Pero El tema Es lo que Contó La señora Yo recuerdo Te hablo De no sé 2018 Yo he trabajado En una Fábrica Que hacía Prótesis Mamarias Acá Que fabricaba Prótesis Mamarias Para Mujeres Que se habían Hecho Mastectomía Entre otras Cosas Pero también Tenían Trajes Completos Para gente Trans Cosas Así Una cantidad De cosas Pero todo Externo Eran Prótesis Internas Bueno Y lo que Sé Que en Algún Momento Yo recuerdo Que había Cosas Que se exportaban Había un cliente Que era de Alemania Un cliente Que era Yankee Bueno Varios De distintas Nacionalidades Y el cliente Más importante Que se tenía Era de Alemania Ellos Hacían pedidos No sé Ponerle Por lo bajo De 20 mil dólares De producción Mucho Sí Por lo bajo Cuando estaban Bien y necesitaban Más 40 mil 50 mil dólares A veces Un poquito más ¿Cuál era el tema? Cuando yo entré Todavía no había Ese control Entre comillas Después Se empezaron A poner más fieros Y yo estuve Un año Y monedas Ahí Casi dos años Y ese último año Todas las veces Que Ahí ya no importaba Más el bonto Recuerdo que Uno de los clientes Que era de Estados Unidos Hacía compra Prácticamente Periódica Cada dos meses Pero ahí compraba Y no era un valor Muy alto Ponerle entre 5 mil Y 10 mil dólares Solían ser sus pedidos De las prótesis Boluda El papeleo Que yo tenía Que hacer Porque yo hacía La parte administrativa Para ellos Le llevaba Todo lo que era Justamente los pedidos Elaborar El listado De lo que se va A exportar Hablaba con Aduanas Etcétera Boluda Todo lo que tenía Tres días A veces me llevaba A resolver Todas las cuestiones Que tienen que ver Con Ceprela Y era Y era Y era Y era algo periódico ¿Entendés? O sea Nosotros tenemos Una fábrica La factura sale a nombre De la fábrica Claro Todo está en regla Una fábrica que existe Encima desde el 2008 No sé qué Cuando yo entré Ya tenía 10 años De estar funcionando No, más tiempo En 2008 había cambiado La persona que estaba al frente A lo que voy Es una empresa Totalmente constituida Con factura legal Todo hecho en aeropuerto Perfecto Todo lindo Y sí o sí Había algún problema Y sí o sí Algún documento Algo se tenía que presentar Y nos demoraban Ponele Tres o cuatro días En No sé Llegaba ahora Ellos hacían la transferencia Pero en que ellos liberen Dentro de la cuenta Normalmente ese tiempo Por ahí se llevaba A veces más A lo que voy Era una empresa Pequeña Entre comillas Estábamos entre Treinta Veinte personas Por ahí Hacíamos todo Lo que es el movimiento De la fábrica Pequeña empresa Dentro de todo Por más de los volúmenes De dinero que se movió Y a A esa pequeña empresa Todo el quilombo Y todo el circuito Que se tenía que Que cruzar Para que se pueda cobrar Ese dinero Y Vos tenés Los casos De este Messer Por ejemplo Que el tipo Movía Millones de dólares De cuenta en cuenta Y nunca pasó nada Hasta que Se le llevó a Brasil Cuando cayó todo Pero eso justamente Todo lo tiene a ver Con lavado Contrabando La gente que está arriba No sufre La persecución Esta es la que habla El gobierno Que van a hacer Esta barrida Esa persecución Es todo El showcito Que Tienen que hacer Por el nuevo gobierno Que nosotros Estamos teniendo ahora Claro El tipo Que tiene que hacer ruido No, yo voy a combatir Esto, yo Esto, yo Aquello, lo otro Si realmente Nuestro gobierno Funcionaba Lo no iba a pasar Toda la catástrofe Uno lo que pasó En estos días Por el tema Climático Y otro Tampoco no iba a estar Ocurriendo Como te voy a decir Esas Ya sea secuestros Ya sea tipo Esos tráficos Ya sea No sé Millón El mercado negro De todo lo que se pueda hacer De manera ilegal Es impresionante En manos de ¿Cómo se llama? En manos de Empresarios Sí Yo tuve la oportunidad De conocerle a muchas personas Así De esa De ese mundillo ¿Verdad? Cuando Trabajé en Salto del Guaira Imagínate Te voy a dar un ejemplo Nomás De cómo es Nuestro gobierno Como Prácticamente Ellos Bajan el rabo Enfrente de personas Que tienen guita Pero Enfrente de otras personas Que son humildes Y que ven la manera Que les conviene A ellos Para tener un ingreso Extra Porque este gobierno Le da una mierda Para empezar En la economía Pero ellos A esas personas Le persiguen Cuando Yo trabajé En Salto del Guaira Yo estaba trabajando En un food park ¿Verdad? Y yo hacía tragos Bueno ¿Y qué pasa? Yo tenía Mis jefas Que eran Dos chicas Que eran parejas Y Bueno Era un sábado Y yo vine Era época De votaciones De Bolsonaro Cuando se tenía Que hacerse Cambio de gobierno Bueno Yo le acompañé A mi tío Ese día En las votaciones Y Quilombolo Ya era todo El ambiente En la zona fronteriza Quilombolo Era Bueno Yo llegué A mi laburo Y muchísima gente Lo llevaba En el food park ¿Verdad? Y había un tipo Que era tan agradable Tan agradable Se notaba Que era de guita Se notaba Que se cagaba De plata Y que el Viste el famoso Ese que yo soy A mi me respetan Entonces yo me voy Como quiero Hago lo que quiero Hablo como quiero El que tiene plata Hace lo que quiere Y así era el tipo Porque estaba En un food park Y tipo Elegante Guau Todos se iban Así Relajar Y él entró Así descalzo En el food park Con su short Así Y un lente Y sin remera Y así hasta acá Nadie no le dijo nada Nadie no le dijo nada Y yo ¿Qué onda Te dije así Y le dije A mi jefa Che paloma ¿Qué onda Pero ese señor No invaitelo Le dije Pero el tipo Le saludaba A todo el mundo Le esto Todo el mundo Eh patrón Allá la onda A los jefes Se le dice patrón Patrona Eh mira Allá viene el patrón No sé qué cosa Esto ¿Quién pide ese señor Es? Ese que es un narcotraficante Me dijo Y él Por ejemplo Ahora tiene A él se le está buscando Y mira como él anda Ahora acá Después el tipo Se va tranquilamente Con su hijo Se sube en su auto Así escapotable Y recorre la ciudad Y yo le dije ¿Cómo si se le está haciendo O sea Si está siendo Buscado Él puede andar Así con esa libertad Y acá el tema Es así como decir El que tiene plata Va a hacer lo que quiere Ellos la van a perseguir A los A la noche Ahí en el río Paraná Lo impresionante Es como hacen pasar Las lanchas De Paraguay De Brasil Salen en dos grupos En tres lanchas Del lado paraguayo Se va hasta el otro lado Descargan todo Y otras tres lanchas Salen Así Tipo Uno entra Otro sale Otro entra Otro sale Otro entra Y la policía Ellos la estaban Pescando Y esas personas Son ¿Cómo es que se le dice? En la mula Las mulas Necesitan guita Bueno Haceme pasar esto Está arriesgada Porque la policía De Brasil Te ven así Entrando de manera Ilegal Y paz Dispara Y estas se arriesgan Y los policías Están ahí encima de eso Y mira El otro tipo Que Tiene dinero A base Ya sea de sangre O ya sea de sufrimiento O de cosas Ilegales Reales Y le dejan así Tranquila El tipo Viva la pepa Estaba por la ciudad Impresionante Yo me quedé boca abierta Te juro Y a la noche Me fui Y estamos recorriendo Así En la zona Con mi primo Y Se veían las tres lucecitas Así que cruzaban Y ahí ella me dejó Y mira Ahora la policía viene Y ellos la van a persiguir A ellos A los paseros A los paseros Es lo que le persiguen Pero viste fulano No me acuerdo el nombre del tipo No quiero tampoco decir Pero viste fulano Estaba allá tranquilo Y a él se le está buscando De manera internacional La obra Silero y Paraguay Se le está buscando Pero le está recorriendo Por la ciudad Se va en McDonald's Come con su hijo Tranquilo ¿Verdad? Así el gobierno Le buscan A las personas pequeñas O sea A los pequeños emprendedores A las personas Que yo también me incluyo Buscamos así Algo que nos conviene Para tener un ingreso extra Y te ayudo a vos Que vos conseguís Las cosas más baratas Persiguen a esas clases de gente Pero los otros Claro A los que realmente Ellos le tienen que Perseguir Controlar No van a ser Guita Ya que mencionaste El tema ahí De frontera Con Ciudad del Este Yo por tema de laburo En algún momento Tenía un De hecho Que me tocaba Viajar a Ciudad del Este Una semana Al mes Tenía un cliente Allí Tipazo A gusto Conversar con él Pero su negocio Sabes cuál era O sea Acá Dentro del Del país Él lo que hacía Era Venta de Insumos médicos Y cosas así Esa era la fachada Ah Pero lo que hacía El tipo era Y como nadie No hacía Porque era ilegal En Brasil Cuando él Traía los Los Insumos Y demás Traía desechos Químicos De allá Que Es de Distinto Distinto Locales Que no tienen Donde Deshacerse Entonces para evitar Pagar Le pagaban a él Y él Traía con sus camiones Acá Y acá no sé Donde disponía Porque también Vos tenés que tener Cierta preparación De infraestructura Y demás Para poder manipular Esos desechos Y no Y ese era El El fuerte De su negocio O sea que Eso era lo que le hacía Rico realmente En algún momento Habíamos hablado En algún momento Entramos confianza Porque yo estuve En esa empresa Durante dos años Y con el señor Me reunió Una cantidad En una ocasión Me explicó Bien cómo venía La mano Y yo le dije Pero y Cómo hacer Con el tema De los controles Cuando Pasa hacia acá Nosotros sabemos Cuánto le tenemos Que gatillar Al Al policía O lo que sea Que está Haciendo el control Y Tranquilo Y del otro lado Las empresas Que me contratan A mí Ellos hacen Ese Ese trabajo Ese Ese trabajo Y sí O sea Lo que obvio O sea Está muy Muy segmentado A quienes se le hace Sí El control Y esa persecución Que mencionabas Sí Nunca El tipo se paseaba En una Dodge Durango Del año Camionetaza Que Tenés que tener Erguita Para bancar Esa camioneta Eso combustible Es tu sueldo Con tu aguinaldo Por ahí Fácil Pero fácilmente Sí Entonces Eso Obviamente El tipo Por eso Para mí Hay que diferenciar Bien Lo que tiene que ver Ahora mismo Con esta problemática Entre comillas Que tiene que ver Con el contrabando Es que Ese tipo de gente Que hace negocios Para mí Sí Debería De ser Castigada De alguna manera Porque no está bien Lo que está haciendo Porque Como te digo Uno tiene que tener Cierta Cierta preparación Y ciertos Recaudos Para manipular eso Hasta donde yo sabía Sus choferes Nada Así le tiraban Y los tipos agarraban Y llevaban O sea Que traían para acá Condiciones de salubridad Eso Olvídate Sí Entendés Yo no sé Y tiene Tiene sus riesgos Obviamente Tiene todos sus riesgos Todo Yo no sé Que tan bien pagados Eran los choferes O sea No sé Qué loco Pero el tipo así Tranquilo Recuerdo que tenía Una casa gigantesca Tenía su sala de reunión Tenía una sala de reunión Para la gente Y tenía una sala Que era su sala Y tenía Las paredes así Completas Las pantalitas Y era así Tipo Batman En la baticueva Lleno así De pantalas Con todos Cámaras Así Y nos viven tranquilos También esas personas Y no Pero no sé Yo podría estar intranquilo Si tengo esa guita En mi bolsillo Sí Hay mucha diferencia De cómo se combate Todo lo que tiene Con contrabando Y todo lo que tiene Con cuestiones fronterizas Porque No sé Es demasiado Amplio Todo ¿Entendés? Porque Así como Decí Tocaste ese tema De que El pasero El que pasa Las cosas Le paga Así como le decís De gatilla El policía Y entonces Ahí es el ¿Cómo es? La policía misma Lo también está Implicada Implicada ¿Entendés? Y ahí es mucho más difícil Cómo vas a controlar A la persona Que vos le pones ahí Para que controle ¿Entendés? Claro No Yo creo que No sé Tiene que ser Un árduo Laburo Empezándolo Por el presidente El presidente No tiene ningún Expediente muy Bueno Ni sano Ni los que están Detrás de él Para nada Y No sé O sea En vez de ir A flot O sea En vez de ir mejorando Se empiezan a hacer Los showsitos Para Miembo limpiar Pero Difícil Yo por ejemplo No tengo Esperanza De que termine El tema Esto de Tema de Contrabando Y cosas así Le van a romper Le van a romper Las bolas Un rato Si a la gente Que está laburando En Anahua En Puerto Elsa En Clorina Si le van a romper Las bolas Pero un ratito No me van a hacer Recuerda A estos A un mes Ya termina Ya Y aparte Esa es solo Una de las ramas Que tienen que ver Con el contrabando Te cuento otra Que es de un Un amigo Que el tipo Se había hecho Marinero Y En algún momento Le había tocado A él Hacer Era uno de sus Primeros viajes Y era Creo que era Por el Paraná No recuerdo Si era hasta Buenos Aires O hasta donde Iban Con 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 el Con el Buque Cosa que En algún momento Durante Justo le tocaba Hacer El El vigía Del Del barco De una de las Partes del barco Y en una de esas Uno superior Obviamente Porque él era así Marinero Razo Me dice Che mira Va a haber Esta movida Vos no viste nada Vos no sabes nada Vos te quedan Tu puesto No digas nada Y el capitán Ya está al tanto Y si sale todo bien Y te portas bien Va a haber una recompensa Para vos Al volver del viaje Y él así Bueno Y nada Y que en algún momento Durante el viaje Se quedan ellos En un punto Y ven Ven que empiezan A llegar así Pequeñas barcazas Y empiezan a bajar Ellos barriles Y después Continúan el viaje Al día siguiente El El Que es su superior Le dice Che anoche Todo bien Tranquilo Y bueno Continúan todo el viaje Y después Cuando vuelven El Llega El 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 Y el 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 Y el Acá fui Por esa cuestión Que yo no avisé Ni nada Y él le dice Yo hablé con el No sé Sargento Contramaestro No sé quién es El cargo que tiene El El Que era su superior Y me dijo Que vos estabas De vigía En Tuvimos Tuvimos que Tuvimos un Un inconveniente Y tuvimos que Tocar tierra Un rato Y le dice Capitán Bueno Esto es por tu Por tu Buena predisposición Le pasó un sobre Él En aquel entonces Como era marinero Un raso Lo que le pagaba La naviera Era Creo que era 3.800 Era Mensual Y tenía un bono Por El tiempo que estaba afuera Era una boludeza Suponele que alcanzaba Cerca de 5 palos En total Al mes Y en el En el En el sobre Que le decía Esto es para vos Cuando salga Nomás revisa Guarda ahora Y lo que sí que se va Él sale Y después cuando llega A la Casa Revisa Y 16 palos Había en el En el sobre Hija de puta Y Y eso Después Al un momento Cuando conversamos Le decía Yo no sé Qué volumen De dinero Se maneja Yo no hice nada Yo estaba No más parado Y yo no intervení Ni no dije nada Ni al día siguiente Con ningún compañero Nada Lo único 16 palos Por quedarte callado A un marinerito Así de Entonces De qué volumen Estamos hablando De lo que se estaba moviendo Muchísima más Sí Sí 16 millones Es así Como tomar 50 mil Para tu propina Esa onda Entonces Pero ahí Dándole eso Tipo Le da un mensaje Subliminal Pórtate bien Y Claro Y va a seguir Uno lo que va a seguir Eso Y segundo Al momento que uno Acepta eso Pues ya Formas parte también Claro Y vos ya sentás O sea Ya cantás todo Ya lo que está detrás De eso Porque Vos sin saber nada Le decís gracias Así mismo Entonces el otro Bueno Este ya está de mi lado O sea Es una manera muy dulce De comprarle O sea De tenerle a la gente Del lado de tu cancha Más todavía que él era Bastante joven Cuando Estaba hablando O sea Tenía 22 23 años O sea Alguien te viene Vos Santino Estás sentado ahí A mí ahora Vamos a tirar Seis palos Porque me quedo callado Del resto del año Aprenlo Lengua de señas Le vamos a llamar Nomás No recuerdo Cómo se llamaba José Creo que era el que vino Con Robert Alguna ocasión Que era de lenguaje Lengua de señas No es lenguaje Lengua de señas Lengua Lengua de señas Lengua de señas Sí boludo Es muy jodido Yo por ejemplo Siempre imagino así ¿Qué va a pasar Si yo Yo por ejemplo Estoy en la situación De esa persona Y viene alguien Y me deja dinero ¿Sabes? ¿Dónde me pasó mucho eso? Cuando trabajaba En un casino Bueno en un casino boludo Hay como personas así Normales Y todo eso Como hay personas Así Picantes Así En ese sentido Y una vez Un señor Había un grupo De señores Que se iban Y te juro Que un señor Tenía Su negocio Era una imprenta Una imprenta Y el jueves Se iba a nuestro casino Y gastaba 12 palos Al día siguiente Se iba a en otro casino Al mismo monto Al día siguiente Al otro casino Al mismo monto Cuatro días Break Y siempre 50 palos por semana Se iban en el casino Con una imprenta Con una imprenta De negocio No ¿Puede ser golea? No No creo Demasiado muchachita Es como para Estoy aburrido A gastar 20 millones En una noche Después al día siguiente Otros 20 millones Otros 20 Y otros 20 Mucho joder Para gastar Tranquilamente No estresado Ni nada ¿Pero ganaba alguna vez? Si ganaba Ganaba Y si no A veces perdía todo Y tranquilo Después venía al día siguiente Y gastaba la misma cantidad Otra vez Porque Bueno Nos estamos olvidando Acá el tema Pero En ese punto Es lo que quería tocar El tema De cómo Estás del lado De ellos Porque a mí Me tocó eso Porque Este señor Me dijo Mira agarrame Guardame mi riñonera Me dice Ahí en mi riñonera Yo tengo Todo mi dinero Y puedo distribuirle A las personas Y O sea Él se iba con Ocho amigos Avísame Si uno quiere dinero Y me avisas A mí Me dice Yo después Te iba a compensar Y yo Dios mío ¿Qué hago? Mi demonio Y el ángel Estaba acá Bueno ya estoy trabajando Ya nunca Si no es que picó Y dije así Sí Claro que sí señor Y yo así Lo agarraba Pero agarraba Y así era de grueso La riñonera Y pesado era Después yo le dije ¿Cuánto tenés acá? Si yo voy a dejar Nomás la caja fuerte De la bodega Le dije Y ponele que hay 300 por ahí Pero no sé Muy bien Pero no es Nomás contar Pero por ahí Nomás Y yo Yo sé que dije Puta que se solucitan Todos los problemas En mi vida Y bueno le dije Yo no voy a tocar No sé qué tal cosa Después ya A mí me paranoiqueaba Mucho eso Y yo agarré Esta cintita Que es de ferretería Que vos metes así Y se queda bien Cintillo Cintillo eso Mágico Y yo Ahí con el cierre Mira señor Así vio ahora Así todo lo era Bueno y después Terminó toda la noche Y ponele que a las 2 A la mañana Me pidió su riñonera Le di Y me dice Este es porque Confío mucho en vos Y me guardaste Todas cosas Y después nomás Revisame Y dice Así la misma cosa Después nomás revisame Y me dio tipo En una cajita De cigarrillos Él fumaba mucho Y yo cuando eso fumaba Y me dijo Te dejé de dos cigarrillos Vean cigarrillos finitos Y yo Ah bueno Dentro de la cajita Y al salir nomás Ahí Ahí revisaba Y anda a tomar algo rico Y el señor El señor me quería Muchísimamente Y dale Ya está Y entre el trajín De la noche Me olvidé Y después Terminó mi horario Las 2 de la mañana Tenía hambre Salí con una compañera Le dije Che vamos a En el hotel Guaraní Ya te invitamos a comprar Algo para comer Y para tomar Dale Y la otra Nos fuimos Y le dije Che vos sabés que fulano Me dio Me dio propina Vamos a ver cuánto me puso Boludo Y te juro que sabes Yo casi me caí de la espalda Un palo 200 por ahí me puso Y te dice que agarra así Taz Sí Así nomás Su vuelto Hijo de puto Millón 200 me puso Boludas Que gusto Yo justo estaba atrasada En mi facultad Y me fui Pague ahí Me salvo todito Y qué pasa Después de eso Él quería que yo Nomás Ya la atienda Porque yo agarré Eso Y bueno Tomate pago Y acá tipo Se llama nuestra confianza Porque era Y yo agarré Y gracias le dije Y sí Entonces las veces Que él venía Él preguntaba por mí Y yo a él Nomás le tenía que atender Y estresante Era boludo Estresantísimo Hasta que salí del casino Te juro que era Súper estresante Porque son gente Muy importante Y daba gusto Pero no daba gusto Algo le molestaba Y te mandaba la puta Vos era su chacha Pero yo no me podía defender Porque mi jefe Estaba detrás de mí Controlándome a mí Para que yo le controle Bien al señor Claro Porque la atiendas bien No Red estresante Y ahí vos sentás Ahí ¿Cómo es? Hacés tu pacto de sangre Ahí con el demonio Prácticamente Esa banda Lo que le pasó A este muchacho Que decir Agarró eso Se cayó Ah bueno Gracias Y chau Y cada Cuando habíamos Conversado con él Contaba que Ese tipo de viaje Hacían dos o tres veces Al año Y siempre le propinaba Si le tocaba A él quedarse De vigía Entonces Interesante Es difícil Nomás te digo Negarse a ese tipo De cosas Claro Es muy fácil Ese es el punto Es muy fácil Hablar desde Fuera Y decir No, no, no Se tiene que combatir Y viene de uno Y uno lo tiene que negarse Y lo habla Claro Pero diferente ¿Cuánto te ponen Ese tipo de plata En la cara? No, muy distinto ¿Sabes? Porque uno Pues labura Batalla Y tipo Te dan así Un monto grande Esbo Y se te pasa Todita tu cuenta Por la cabeza Díjame Este de ellos Ya está tranquilo Y por fin Me voy a disfrutar Mi salario Así mismo Yo pensé Por fin Me voy a pagar Mi facultad Y al fin Me voy a poder Disfrutar Mi salario Porque uno Te pagaban poco Otro Que la movilidad Que la comida Que esto Que aquello Y yo Le voy a decir A un narcotraficante Vos me lavaste Mi auto Tomaba 20 millones Porque lavaste Mi auto Y yo decía Claro Gracias Pero Yo sé que está mal Pero gracias Está mal Pero no tan mal Me ofende muchísimo Pero muchas gracias Difícil Legalmente Más difícil Por eso te digo Que está Y todas las cosas Que dije Entre comillas Está problemática Lo que tiene a ver Con contrabando Es muy difícil Porque Hablando Rápido Y claro A nosotros Nos beneficia Nosotros Pueblo El consumidor Final ¿Por qué? Porque tenemos Posibilidad De acceder A muchas cosas A un precio Mucho más barato Y esa gente Que hace El trabajo Entre comillas Nuevamente De pasar Las mercaderías Y demás También tiene Su beneficio Y estamos hablando De los pequeños Paseros Y más No estoy hablando De los Biers Y eso que también Están metidos En el juego Pero que no No se castigan Ni se investigan Ni nada Claro Entonces Es una situación Más a ver que A nivel regional Esto no es algo Que va a A terminar Dentro de poco Yo recuerdo Hace unos Dos años Por ahí Era que hubo Una operativa Así gigantesco En Bolivia Y lo que Pasó algo similar A lo que pasó Con estos Capiones Que mencioné Una incautación Ha sido un monto De la mercadería Un monto Sideral Y era Un empresario No recuerdo Bien Que hacía Pero una de sus Empresarios De tecnología Una cosa así Y fue así Un golpecito En la mano Se le estableció Una multa Así Ínfima Nadie procesado Nadie imputado Ni nada Que es lo que pasa Cuando le tocan A los peces gordos Cuando es un pasero Cuando es una persona Que digamos Busca una mejor Calidad de vida Una mejor condición De vida Tratando a hacer Un negocio Que está Al margen De la ley Está al margen De la ley Pero Son situaciones Que La mala situación Que estamos pasando Es lo que te obliga A buscar Ese tipo De Ofertas Entre comillas Entonces es muy difícil De parar eso Yo creo que No va a ocurrir En un futuro cercano Y menos todavía Ahora que estamos teniendo O sea Problemas Eso también Siempre que los países Vecinos están bien Hay una Una mejoría económica O sea Claro Yo tengo por ejemplo Gente conocida Llegada Que está así Tipo festejando La situación En Argentina Porque no sé No le tiene un cariño Grande a A los argentinos Y Quieres o no Es una situación Que afecta Directamente A nuestra A nuestra economía Lo mismo Si Brasil está mal A nosotros nos afecta Si Argentina está mal A nosotros nos afecta Porque somos Nuestros vecinos Directos Exactamente Allá en Salto del Guaira Mismo luego Ellos dependen muchísimo Del dólar Y de los turistas O sea Todos los negocios Allá Es en base O sea Se mantienen Gracias a los turistas A todos los brasileros Si el dólar sube Nos vienen turistas Y se cierran Locales Esto La gente está Entra No sé Delirio por ahí Y es muy loco Como es que Tanto así Llega a depender Nuestro país De Nuestros países vecinos Pero en todas Las ciudades fronterizas No solo acá Es así Si o si Hay una Una simbiosis Hay entre ambos países Donde uno se alimenta Del otro Si Y de ambos lados Claro A los Mucho tiempo atrás Yo recuerdo Que cuando Tengo un amigo Que estaba Amigo de la familia Que estaba Viviendo en Posadas Y a él por ejemplo En algún momento Le resultaba Mucho más cómodo Venir a vacacionar acá Entonces Iván Carnación Toda la zona Ahí del sur Solía venir Con su familia Y demás Pero Ahora que se volvió Para un argentino Venir acá Con dinero Le resulta Mucho más Incómodo Porque bueno Tiene que hacer Cambio a dólar Si es que no es Si es que no hace El cambio directo Y le sale Mucho más caro Todo lo que Tienen que hacer Entonces nosotros Nos vemos afectados Por compras Que ellos normalmente Hacían En ciudades fronterizas Como Encarnación Y Pilar y demás En donde pasaban A hacer compras Ahora Volvió todo para atrás Nosotros no vamos a comprar Más cosas de allá Pero ellos Tienen la inflación Por muy muy por arriba Ahora están Hay un problema Que tiene que ver Con combustible Que no estaban No estaban teniendo No estaban pudiendo Abastecer Entonces ahora Por cupos te dan Y vos podés cargar Hoy por ejemplo 50 litros Y mañana no podés cargar Y el Hoy estamos viernes Y el lunes recién podés cargar Otra vez 50 Y qué haces con los negocios Que tienen que ver Con transporte Por ejemplo O sea que Yo no le puedo decir A un transportista Si hoy carga 100 litros Y hasta acá Nomás andate Y tenés tu mercadería Parada ahí en el camión No Posible Qué loco Qué problema Eso Ojalá que En algún momento De la vida En esta vida Que nos toque Al menos Trate de mejorar Se puedan resolver Algunas de las cuestiones Esperemos estar todavía Para el día Que suceda eso Yo creo que sí Me muestro algo optimista Estamos ya Sobre la hora Acá Andresito Sorprendió Como siempre Hola buenas noches Te saludamos Para no No cerrar Sin compartir También contigo Y nada Problemática de contrabando Para mí realmente No es una problemática Yo me pongo al lado De los paseros Y demás Que nos traen Cosas muy muy baratas Yo también Y que se vean a la puta Los grandes empresarios Que están morfando Todo lo que hay Y que hacen encima Una regulada Ah Lili también está Aprendida Hola Lili Que se vean a la puta La gente Esa gente El gobierno En vez de estar Luchando contra La pobreza Contra Que los niños Estén en la calle La prostitución Nocturna Pedofilia En tráfico De De todo lo que pueda haber Tráfico de órganos Y todo seguro O sea Si o si no mal Hay tráfico humano Tráfico De todo Trata de personas En vez de estar Peleando contra eso Que le toca Directamente A la vida De una persona Les conviene Más atacar A algo Que le afecta El dinero El bolsillo De la persona Para mí Mira Y justamente Algo que no hablamos De todo lo que Tienen que encontrar Porque hablamos Así de productos Y justo ahora Me acordé Lo del combustible A mí se me hace Súper 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 Extraño Uno La cantidad De gente que ves Que vende combustible Verán en las calles Verán en los bidones Genial Ahora No se te para Así la oreja No se te entra Así cuando ves Que de repente Así la noche A la mañana Toditas las estaciones De servicios Tienen promociones Y es 700 600 Y es menos O sea No está vendiendo Más caro De lo que es Se dan cuenta Que ya no están Más pudiendo competir Con los tipos Que traen La cacharrata De otros lados Bajan el precio Y regulan el precio Como ellos quieren Y uno Yo tengo mi vehículo Yo sé que voy a tener Tu vehículo Los que tienen auto Se ven afectados Los que usan bus Se ven afectados Los que usan volt Se ven afectados ¿Por qué? Porque el tipo Que hace volt Gasta más en combustible Porque el combustible Está más caro Es una cadena Más o larga Y es Uno de los productos Algo que no hablamos El tema Se va a seguir viendo Se va a seguir viendo Gente que trae Yo a la vuelta Hay los días Que estoy ya más complicado Cerca de fin de mes No hay más huevos Yo cuando voy a la ofi Detrás del sit Hay un lugar Donde hay Tres o cuatro personas Que están todas apostadas Una de esas veces pasé Y era cuatro mil Estaba el litro De noventa y tres Cuatro mil Más o menos barato Regalado Claro Y tipo mirá Así despacito Y vos sabés Que bueno No sé Me sobra un cien mil Para cargarlo O sobra cincuenta mil Para cargarle Y vos sabés Que te vas a ir A la estación de servicio Y vas a cargar Por siete mil O siete mil quinientos Guaraníes Y vos le cargas ¿Cuánto le cargas? Si vas a cargar por cincuenta Le vas a cargar siete litros A veces menos Y con ese Le voy a cargar ¿Cuánto le voy a cargar por cincuenta? Once litros Le voy a cargar Doce litros O sea No sé La diferencia Ahí Entonces ¿Cómo yo me voy a enojar Con ese tipo? Claro No tengo yo forma De enojarme Con ese señor Que se va a hacer Su vapeada Y eso es lo que te dije Es una especie De ayuda del pueblo Claro que sí Tipo Yo te vendo algo barato Y bueno Yo te compro algo barato Porque a mí me va a convenir ahorrar ¿Entendés? Y tipo Dar para recibir Así mismo Y ya que la gente Que se tiene que encargar De nosotros realmente Le chupan huevo Que se gana la puta Que se gana la puta Bueno Más que Viene descarga este Bueno Por mi parte ha sido todo Vivi No sé si tenés algo que Muchísimas gracias Santino Por estar nuevamente acá Firme Como rulo de estatua Firme frente al barco Pirata Hoy nos incorporamos A Jack Sparrow Hablamos de todo Pero bueno Muchísimas gracias gente Por conectarse Gracias Andresito Lily Vamos a estar Nuevamente el otro viernes Posiblemente con un invitado Que nos va a estar hablando De un tema Que estuvo lanzando Vamos a estar tirando La precisa En la semana En nuestras redes Síganos Vamos a estar activando Más nuestras redes También Vamos a mantenerles Más al tanto Y eso Nos vemos el viernes que viene Chao Chao I feel the time I feel the time I feel the time ¡Gracias! Gracias.